La protesta literaria convocada bajo el EMA ni una menos, fue la respuesta de las activistas ante los imparables asesinatos a manos de hombres que eran sus maridos, novios o amantes y muchas veces desconocidos. Sin embargo, suelen salir impunes y se duda de las víctimas. ¿Está segura? ¿No se lo ha imaginado o lo ha soñado? ¿Puede volver a contarlo? ¿Puede darnos más detalles? ¿Así que eran sus mejores amigos? Pero entre los amigos hay confianza, ¿está segura de que no fue consentido? ¿Cree que una mujer puede insinuar cosas sin palabras? La convocatoria fue impulsada después de que se localizara muerta a una mujer de 17 años cuyo cuerpo fue encontrado en una bolsa de basura al costado de la carretera. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal Notimex.